Para facilitar a las personas quienes busquen ocupación laboral y confían en el Centro de Empleo Público de Villavicencio, el gobierno de la ciudad ha establecido un programa de orientación para que la plataforma esté bien surtida, con la información suministrada por parte de los propios usuarios y evitar así los trámites de hoja de vida en físico. La búsqueda de empleo era una antes de los centros de empleo y ahora después de los centros de empleo. A mí me decían que si aquí tenía que tener recomendación de tipo político o algo para consignar una hoja de vida. Partiendo de que aquí las personas, desde cualquier punto que tengan internet, pueden acceder y ver nuestras vacantes. Nosotros subimos la totalidad de las vacantes, el sector petrolero y las vacantes consignadas aquí en el área urbana. Cualquier persona que cumpla con el perfil puede postularse, bien sea a través de un centro de empleo o bien sea a través de la plataforma. Aquí se le orienta. La persona simplemente debe, únicamente debe estar inscrita, ver que cumple con el perfil y venir a que le hagan la entrevista. Y nosotros lo que entregamos al empresario es una gama de posibilidades para que él escoja. El centro de empleo no solamente resulta una herramienta de apoyo para quien busca empleo, también para aquellas personas o empresarios que buscan mejores perfiles. A que busquen la página. La página es www.serviciodeempleo.gov.co Tan pronto la persona ya está inscrita, ingresa ahí. Es una página muy completa. Lo primero que se va a encontrar es una palabra que dice personas. En la parte de abajo dice busco empleo. Tan pronto le da clic en busco empleo, le va a aparecer un cuadrito en el cual dice Cali. ¿Eso qué indica? Que la persona debe colocar ahí el municipio para el cual él está buscando empleo. Bien sea Casillas, Puerto López, el caso de nosotros, Villavicencio. Consigna la palabra Villavicencio. Inclusive, al lado de la palabra Villavicencio puede buscar si es electricista, si es panadero, si es administrador de empresas. En Villavicencio con el centro de empleo se acabó la intermediación laboral que hacen algunos privados, especialmente en las áreas de influencia petrolera.